Enrique Cebach, un viejo conocido nuestro, que siempre nos da una mano para entender qué está pasando. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo Fernández, buen día. Hola Marcelo, preferiría antiguo conocido que viejo, pero bueno, ya lo dijiste. Para la próxima voy a corregir semejante error, Enrique. Bueno, muchas gracias como siempre por conversar con nosotros. No, un gusto, un gusto. Bueno, estamos en la mitad del río, me parece, ¿no? Nosotros venimos diciendo acá que, lo decíamos a principios de marzo, ya pasaron 30 días, bueno, ahora quedan 60 según nuestro punto de vista para, desde lo económico y desde lo político, ver a dónde estamos parados. ¿Vos coincidís con eso? Bueno, sí, a ver, vos empezaste por el tema de la recesión, digamos. Primero hay que entender que la recesión es parte del programa, no una consecuencia no deseada, porque la Argentina necesitaba recuperar dólares, digamos, en el Banco Central, y eso implica tener que frenar importaciones, porque en la Argentina lo que primero reacciona a una restricción, a una devaluación y a una restricción monetaria son el nivel de actividad de las importaciones, porque las exportaciones tardan mucho más, exportamos poco, y lo que exportamos tiene poco que ver con ningún estímulo, digamos, macroeconómico, es el campo, digamos, ¿no? Que depende más del clima y de los precios internacionales. Entonces, el gobierno lanzó un programa de emergencia que significó ir rápidamente a un superávit fiscal, como ayer reconocía el presidente Milley, en una mezcla de licuadora de motosierra, más licuadora que motosierra por ahora, ir a un programa muy duro monetariamente en términos de que ha dejado de emitir para financiar al Tesoro y está absorbiendo además pesos que se emiten por otras razones, por supuesto que en el marco del CEPO, ¿no? Es decir, estamos con una política monetaria restrictiva, pero con CEPO, es decir, sin CEPO no sabemos qué pasaría. Y bueno, y las consecuencias de estas dos cosas, más... O sea, el salto inflacionario, la caída del salario real, la licuación de las jubilaciones, etcétera, más un apretón fiscal y monetario, te llevan además a la recesión. Por supuesto que las recesiones siempre tienen un piso, porque cuando llegaste a producir cero, la próxima unidad de demanda te obliga a volver a producir. El tema central que tenemos ahora en la discusión es si ese piso, que seguramente se alcanzará en los próximos dos o tres meses, rebota rápidamente en esta sopa de letras que tenemos los economistas en una B corta, o si se queda más en una especie de L, en donde la recuperación es mucho más lenta. Y eso dependerá de las cosas que todavía están pendientes. Si esta situación fiscal provisoria empalma con un ajuste fiscal maduradero, con la cual hace falta el Congreso, si finalmente salen las normas de desregulación para que el sector privado pueda funcionar de manera mucho más competitiva, y si la política monetaria y cambiaria no genera un problema en el tipo de cambio que obligue a un nuevo salto cambiario. Claro, sí, justamente me refería que estos 60 días definen un poco esto último que vos decías, el tema de la inflación, finalmente se consolida la baja y a qué niveles, eso me parece importante, la salida del CEPO, el tema del tipo de cambio, finalmente si vamos a tener, se va a sostener el DNU y si la ley OMI va a ser exitosa o no, y si va a estar el 25 de mayo con el pacto. Me parece que en esos 60 días se define un poquito de qué lado cae la moneda, porque si la moneda cae del lado que el gobierno pretende, bueno, vamos a tener un segundo semestre de una manera. Si cae del otro lado, me parece que vamos a tener un segundo semestre muy distinto, me parece. Sí, de todas maneras, a mí me parece que el estilo de manejo del gobierno, y ayer lo ratificaba el presidente en su discurso aquí en el seminario económico que hubo, es un estilo de confrontación permanente, digamos, y no lo estoy criticando, lo estoy describiendo. Y en ese estilo de confrontación permanente no sé cuán importante es para el gobierno, digo, lograr acuerdos, creo que está más en la línea de revelar los problemas de lo que mi ley llama la casta, y avanzar como se puede, digamos, ¿no? Yo creo que efectivamente se va a definir mucho de las cosas que pensamos para el futuro en la descripción que vos hiciste, pero de todas maneras hay cosas que sabemos que no van a cambiar, o sea, el ajuste fiscal seguirá si no es por una forma genuina, y bueno, seguirá con esta mezcla de licuación, motosierra, no pago, cambio por bonos o lo que fuere, el esquema monetario seguirá porque el Banco Central está, digamos, empeñado en que la cantidad de dinero no aumente demasiado o inclusive baje, y bueno, eso será más o menos recesión y más o menos recuperación, ahí sí dependiendo de qué grado de fortaleza política o de gobernabilidad, como se dice ahora, consigue el gobierno y a qué velocidad baje la tasa de inflación. La tasa de inflación está bajando, pero estamos volviendo al punto de partida, estamos en los dos dígitos que voltearon al gobierno de masa para exagerar, ¿no es cierto? Sí, sí. Y falta todavía parte del ajuste tarifario, ahora se anunció que en abril finalmente empieza el ajuste en las tarifas de gas, en el caso del AMBA todavía falta ajuste en el transporte, falta, bueno, empieza también o se sigue actualizando el impuesto a los combustibles, en fin, hay elementos que hacen que efectivamente la tasa de inflación esté bajando, pero todavía estamos en dos dígitos bajos o en un dígito alto, como lo quieras llamar, ¿no? Concentrándonos en esta variable, la variable inflación, ¿qué sería razonable conseguir para el gobierno de acá a dos, tres, cuatro meses? Están hablando, tanto Caputo como Milley están hablando de que están ya prácticamente en un dígito, un poquito más, un poquito menos, como vos lo estás planteando. Pero bueno, después de marzo, ¿qué sería razonable? ¿Cuál sería un éxito de lo que está llevando adelante el gobierno? Bueno, primero el éxito sería consolidar la escalerita, ¿no? O sea, 25, 20, 12, 10, 8, digamos, para poner números, ¿no es cierto? Sí. Y estar en un dígito, digamos, relativamente alto, como decíamos recién, no sé, 7, 8, a mediados de año, una cosa por el estilo, que insisto, es el número que es volver al 7, 8% de inflación que tenía el final del gobierno de Alberto Fernández, con una aclaración, el final del gobierno de Alberto Fernández tenía ese número con inflación reprimida y el gobierno del presidente Milley tendría ese número con mucho menos inflación reprimida porque, otra vez, hay ajuste de tarifas, hay ajuste de precios privados, sigue muy reprimido el salario, por supuesto, pero, digamos, la baja de la tasa de inflación hace que la caída del salario real se vaya moderando porque para los sectores formales, bueno, las paritarias empiezan a tener algún efecto, empiezan a cobrar algunos salarios, entre comillas, nuevos, con precios que suben menos, el problema más serio es la economía informal, que es la mayor parte de la economía argentina, lamentablemente, pero yo creo que si logran un dígito, aunque sea alto, a mediados de año, bueno, ya podrían encarar el segundo semestre con un esquema para efectivamente llegar a una tasa de inflación relativamente baja para lo que es la Argentina, que sigue siendo alta para cualquier parte del mundo, pero bueno, en el contexto inflacionario que tiene la Argentina, yo el otro día en un artículo escribía que en los últimos 45 años la tasa de inflación promedio de Argentina fue 250% anual, o sea, llegar a una tasa de inflación, no sé, invento, del 3-4% mensual hacia finales de año, efectivamente, sería todo un éxito. Enrique, y por último, si nos concentramos en el dólar, en el cepo, en la competencia de monedas, ¿qué es lo que viene por delante en los próximos meses, te parece? Mirá, yo creo que hay dos, no sé si hay, a ver, lo voy a poner en estos términos sin plantear un debate interno, pero hay un debate porque el presidente quiere salir lo más rápido posible del cepo cambiario porque entiende como corresponde que el cepo es una traba para que los dólares que tienen los argentinos estén en el sistema económico y para que eventualmente la inversión extranjera fluya mejor. Pero por otro lado, el ministro, con justa razón, dice, bueno, ojo, que todavía hay pesos que, digamos, que quieren ir a comprar dólares para importar porque todavía no se ha resuelto ese problema, es un problema heredado y agravado en estos meses porque el Banco Central compró reservas pero a costa de no pagar importaciones. Entonces, hay todavía, digamos, una política monetaria que te obliga a emitir para pagar los intereses de los, bueno, ahora son los pases y no las delijas, etcétera, entonces hay cierta precaución. Entonces me parece que la salida del cepo debería verse como el final de un camino y no como el principio de un camino y ahí estaremos discutiendo. Bueno, pero claro, eso va de la mano de un tipo de cambio que hasta ahora se usó como ancla antiinflacionaria, es decir, subir al 2% mensual después de una fuerte devaluación, justo reconocerlo en diciembre, bueno, es básicamente, digamos, usar el tipo de cambio como una especie de ancla, no es muy ancla porque no se satisface los dólares para los importadores, pero un poco de ancla, tal definición existe, y la clave va a estar en si efectivamente, dado que estamos hablando a Rosario, si efectivamente el campo empieza a la gente, los productores agropecuarios cuando hacen la cuenta de qué me conviene más estar en soja o estar en pesos o estar en soja, estar en pesos o estar en dólares, bueno, liquidarán o no la cosecha. Entonces, todo eso, de eso va a depender después cómo sigue la política cambiaria, así que está claro que junio es una especie de deadline para la política cambiaria dependiendo de cómo venga la cosecha y cómo venga la tasa de inflación, ahí veremos si la política cambiaria puede ser modificada o puede seguir así, ¿no? Bien, perfecto. Enrique, como siempre, muy amable y atento con nosotros, te mando un abrazo grande. No, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo grande para allá. Adiós, hasta luego. Enrique Sebach, economista, hablaba con nosotros un poco de los próximos meses, de los meses por venir y cómo puede acomodarse la economía, especialmente hacíamos hincapié en la inflación y en el tipo de cambio. Bueno, estamos...